¡Galas y caballeros! ¡Estamos listos! De Florencio Varela le damos la bienvenida a Agustín Galván. De color rojo, luciendo la insignia del Almagro Boxing Club, con nosotros Abel Puche. ¡Primera! ¡Vamos, culiados que están calleros! ¡Me diancho ese la mano, culiados! ¡Lapadita, ven! ¡Lapadita vos! ¡Lapadita! ¡Eeeeh! ¡Lapadita! ¡Lapadita! ¡Bien! ¡Lapadita! ¡Lapadita! ¡Bien! Na' la fiel de 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 la fiel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Boxeando, culiado, boxeando! ¿Quién más nos va a jocar? ¡Uno, dos, machos, culiado! ¡Adiós, boludo! ¡Bien, culiado, bien! ¡Bajo a ver! ¡Gacho al hígado, a ver! ¡Vamos, usando las piernas! ¡Bien! ¡Muy bien, cuidao! ¡Bien, cuidao! ¡Cuidao! ¡ люди pasando las piernas! ¡Girato, vamos! ¡Gancho, gancho! ¡Ahí wär! ¿Qué estabas haciendo en MMA? ¡No a más que una distancia, ven! ¡Vá, allá, dale! ¡Vá, dale! ¡Cuidado, que está cansado! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, a ver, está por afuera! ¡Eh! ¡A ver, acá! ¡No se nos corte! ¡A ver, no se nos corte! ¡Adiós, allá! ¡Venga, a ver! ¡Mete el gancho, el gancho! ¡Mete el gancho! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Inquierda! ¡Va! 10 por atrás 2 2 2 Ahí va, ahí va ¡Dale por tu ni ahí! ¡Boooo! ¡Gol! ¿Cannot el chave? ¡Bom! Ahí va, ahí va ¡Dale por tu ni ahí! Ahí va, ahí va ¡Bien, está el golpe! ¡El OPE! ¡El OPE! ¡El OPE! ¡Empunta, Ben! ¡Empunta, Ben! ¡Empunta, Ben! ¡Empunta, Ben! ¡Las tres, las cuatro! ¡Agarra, pues! ¡Te abajo, a Ben! ¡Te abajo! ¡Presente, eh! ¡Presente, eh! ¡Agarra, pues! ¡Agarra, pues! ¡Ya, Julián, izquierda! ¡Ya, Julián, izquierda! Tercer y último round ¡Cuzano ya, Julián, vamos! ¡C Estábarea, Julián, izquierda! ¡Vamos! ¡Cuzano! ¡Que Baño! ¡ live! ¡Que va! ¡Que va! ¡Vamos! 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 ¡Cuzano! ¡Ya, Melanchon! ¡A apply! ¡F da! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 fallo de este combate ganador por puntos en decisión unánime del jurado quien representa al Magno Boxing Club el conrojo Abel Kuchel le daré conocimiento a usted ¡Gracias!